Bien, bien, ya, 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 vamos a ponernos. Y es imposible decirle, que es imposible hacerlo. Se me ha ido. Yo soy Hilder. Entonces, Netflix, primo. Esto es el hip hop, chicos. No soy Jerónimo Stitul. Anima, chico. Entonces, yo no soy alcohólico, anónimo. Soy un diabólico que te la clava por la espalda, primo. Entonces, ¿dónde va? Hermano, soy estimo, ¿no? No soy estimo. Yo qué sé. Hermano, se me va todo el pan. Es que a saber la tiraría, ¿no ves? Porque yo muerdo los cuellos. Me llaman tiranosaurex. Así de fácil, hermanito, ¿qué te crees? Me quedan diez, pues bueno, fichas ya de ajedrez. para llevarme el premio Nobel y ellos vienen a ver novelas, o es que creo que es Nobel.